No, yo para esto soy más malo. El bueno para lo de las entrevistas es mi hermano Aurelio. Todos los hermanos nos hablamos mucho, porque Aurelio descubrió que ETV tiene planes diferentes para las necesidades de cada uno. Es flexible, ¿sí me explico? Él, que habla más, tiene un plan que nunca se acaba, y habla tranquilo. Armando, que es una tapia, tiene un plan con menos minutos. Además, nos dan el directorio telefónico, el de siempre, el de verdad. Gracias.